Yo voy nombrando, si van apareciendo, señales de vida. A continuación, Ciudadanos Independientes de San Lucas. Sí, cuidado. A la gente de vida. También. Bueno. Invitados. Bien, yo no iba a intervenir, pero me había preparado algo para el debate, entonces lo digo ahora. También represento al Partido Comunista de España, que existimos. Bien, lo que le ha dicho Ángel, que lo ha dicho bastante bien, ha resumido bastante bien lo de la privatización completa a partir de 2010, que tampoco estaba previsto en el programa, como dijo Luis, en el programa ni del Partido Socialista ni de Ciudadanos Independientes, ahora Ciudadanos. Además, lo primero que hicieron fue quitar al funcionario que había encargado, el perito del agua, el funcionario que había encargado, para controlar a Acualia, para controlar los hermanos de Acualia, las barbaridades que pudieran cometer, y lo pasaron a funciones del alumbrado público, a controlar temas del alumbrado público. Entonces, Acualia pudo acampar a su mancha. Bueno, además también, yo mismo descubrí, cuando estábamos viendo tanto Rafa Terán, el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, y yo estábamos viendo las cuentas generales, no recuerdo de qué año exactamente, vimos que el ayuntamiento había pagado 6.000 euros en concepto de una multa que le habían interpuesto, que le habían puesto a Acualia por mala depuración, y el ayuntamiento lo asumió. Se lo preguntamos en un pleno, y lo que dijo, y lo que dijeron, recuerdo que lo dijo la portavoz ahora del equipo de gobierno, del Partido Socialista, Milagrosa Gordillo, dijo que ese dinero lo recuperaba el ayuntamiento, simplemente, lo pagaba el ayuntamiento, pero luego lo recuperaba. Eso yo creo que no se lo cree ni ella, ¿no? Ni el que está en el baño que va a venir a firmar por parte del PSOE. El tema del cambio de la amenaza, que lo ha criticado Ángel, que como no tuvo efectos prácticos en la materia, en materia recaudatoria, pues se hicieron, partificaron los propios recibos, diciendo que había contadores de 15 milímetros de calibre, cuando en realidad tenemos contadores de 13 milímetros de calibre, para cobrar del doble la cuota fija. Luego hemos pedido, a través de mociones, que nunca van a pleno, porque siempre votan en contra las comisiones informativas, y nunca se pueden debatir en el pleno, hemos pedido que la comisión de seguimiento, que se reunió la primera vez en 2014, después del fraude que nosotros destapamos, junto con Ecologistas de Nación, que la comisión de seguimiento, pues, se incluyera a partidos de la oposición y también a plataformas Ecologistas de Nación, votaron en contra, pedimos también el cambio de la ordenanza, para que pudiera ser como la de 2012, es decir, que la cuota fija fuera igual para contadores de 13 y contadores de 15, para acabar con ese fraude, con el sistema de acualia, votaron en contra, al final lo han tenido que poner en las ordenanzas fiscales de 2015, y esto es fruto también de la presión de la plataforma, de los colectivos, de Izquierda Unida, de Ecologistas, por lo menos hemos conseguido una pequeña victoria, a partir de 2015 no van a poder estafar en este concepto, buscarán otra forma. Hemos denunciado ante la Junta de Andalucía, ante el Servicio de Consumo, hemos denunciado esta atropelía de acualia, ganamos, pero claro, no es firme, ya han recurrido, ayer mismo me llegó el cartero con una notificación, una carta, yo vi que era delegación del gobierno, yo creía que era una multa por una manifestación, por colocar la bandera de la República que la coloqué hace tiempo en el ayuntamiento, digo, verá la que me van a liar, al final vi que era una notificación de que acualia ha recurrido la resolución de la Junta, en cuanto la pueda escanear otra paso para que tengáis la información. También hemos denunciado por un delito de chaza ante los juzgados recientemente, preparamos una denuncia, nosotros somos una organización pobre y no podemos tampoco tener a presentarnos como acusación particular, por lo tanto, lo hemos denunciado como ciudadanos y estamos a la espera de que haya un fiscal valiente y un juez valiente que siga con este tema. Y hace poco, creo que el mes pasado, hace un par de meses, pedimos al ayuntamiento que abriese un procedimiento sancionador municipal que se prevén, incluso en el pliego de condiciones, que está hecho por una empresa amiga de acualia, pero que por lo menos tiene algunos puntos que se pueden utilizar para la remunicipalización, que sería este procedimiento sancionador y a través de ahí intentar que se remunicipalice siempre que se demuestre que ellos han incumplido. Y ya hablando de Ciudadanos, sí, Ciudadanos, ayer hubo un debate en la radio entre representantes juveniles de los distintos partidos políticos que tienen representación en San Lucas y se habló de la recuperación del ciclo integral del agua y el sábado de Ciudadanos llegó a decir que ellos también quieren recuperarla, lo mismo que la han privatizado, ellos dicen que quieren recuperarla, pero que los contratos hay que cumplirlos. Y lo que le dijo el compañero de Incierto Abriano, que le dijo que el que no cumple es acualia, por lo tanto ellos son los que han incumplido, así se puede intentar remunicipalizar este caso. Perdón por su preocupación. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinión? Han sido 35 segundos más, pero bueno. A continuación, partido andagustista. Vea, casi ni se le espera. A continuación, por San Lucas, si se puede, tenemos al representante. Muy bien. A la hora que le pongo. Hola, quiero decir más cortita que es por también. Oye, es bien, sobre el agua, es muy bien, desde la necesidad, que se le da a todos los ciudadanos, independientemente de quién esté en el asentamiento, de los proyectos de turma. Y estamos por que todos los ciudadanos que tenemos que recuperar, ya estamos concienciando, y que en la lucha tenemos que estar todos. Izquierda, derecha, es quien sea. El agua es de todo el mundo. Y todo el mundo debe tener derecho a ella. Y yo sé que hay que dar mucha taña, hay que mover el tema legal, y para eso están los políticos, ¿no? Es decir, a por el agua. Gracias. Buenos días. Ante todo, pedido disculpas porque me hubiese gustado estar aquí para toda la ponencia, pero hay mañanas que se tuercen y hoy no toca a mí. Ante todo, daré las gracias a los compañeros que conforman la mesa del agua por esta invitación, para nosotros es muy importante. Y yo estoy aquí en representación de mis compañeros y compañeras para firmar el pacto del agua, pero antes me gustaría transmitir lo que significa para esta plataforma este gesto. Para nosotros es importantísimo esta invitación, ya que nuestro primer objetivo es ser el hilo conductor de la ciudadanía hacia las instituciones. Tenemos la herramienta para todos los colectivos, plataformas, sindicatos, agrupaciones, etc., para que sus propuestas y sus quejas tengan representación en el ayuntamiento. No solo queremos quedarnos en este pacto, en esta firma, en este pacto, sino que desde aquí nos comprometemos a pelear día a día para que nuestra agua vuelva a ser del pueblo y no esté en manos del mejor postor, sin cánones, sin sanchullos y para una mejor gestión. Es por eso que este pacto está en nuestro programa y además es una de nuestras líneas rojas de nuestro programa. Porque tenemos que apostar por otro modelo de ciudad, otro modelo más sostenible, más ecológico y más limpio. Y con la ayuda del trabajo de compañeros y compañeras con los que conforman esta mesa del agua, seguramente será posible. Así que desde aquí todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y deciros que estamos a vuestra disposición. Porque por San Lucas sí se puede. Muchas gracias. 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 A continuación, del grupo local de PACMA, algún representante también fue invitado. Gracias. 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 A continuación, el turno de los colectivos que también han sido invitados. Repito y reitero que si algún colectivo tiene interés que por el motivo no está mencionado aquí y quiere también participar, por supuesto, dentro del turno de los colectivos, ¿vale? En primer lugar, representando a Lavo Rafa. ¿Alguno? Sí, bien. Muy bien. Gracias. Hola. Hola. No tenía nada preparado. No tenía nada preparado. No tenía nada preparado. Pero sí sé y siento que todos somos agua. No somos un negocio. Gracias. 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 Lucas. Bueno, representando a, eh, representando a 15 emé. 5. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? 清楚o. 5. Representando a 15 emé. 5. Hola a todos. Un poco más que añadir a lo que evidentemente ha expuesto Ángel y otros compañeros que llevan muchos años trabajando en ello. Simplemente es evidente que si se pone un monopolio natural como es la distribución del agua en manos de una entidad privada, estamos en manos de esa entidad y puede hacer cualquier estafa porque estamos en sus manos. Puede contravenir cualquier ley porque estamos en sus manos y en cualquier caso puede dejarnos sin el suministro. No es posible que haya una entidad privada con un monopolio natural puesto que no hay mercado. No hay mercado, no hay otra resustituta que pueda competir con ella. Entonces estamos en sus propias manos. Muy bien. Aplausos Aplausos Bien. Representando a Aulas Río. ¿Algún representante de Aulas Río? Aplausos Asociación de Represadores Bueno, no tengo nada que añadir porque creo que la exposición de Ángela ha sido totalmente estupenda y clarificadora y el resto de mis compañeros han dicho, todos han dicho cosas estupendas y lo de Somos Agua ya lo ha llegado totalmente. No solamente Somos Agua, sino que creo que este problema es mucho más grave de lo que aparentemente parece. Estamos en manos de una serie de señores a los que no les importamos absolutamente nada y desde los ciudadanos y desde los partidos políticos tenemos que luchar porque somos personas y tenemos dignidad y esto atenta contra nuestra dignidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ahora tenemos los compañeros de Hádica y alguien que va a poner aquí. Bueno, yo represento la Asociación de Educación Amistad de aquí del pueblo y tampoco hay mucho que decir, lo han dicho todo, pero básicamente sí que hay una cosa que estaría bien decidir que es que por mucho que creamos que los recursos naturales es algo básico, no tiene que estar en manos de ninguna empresa privada, no tiene que ser un negocio, pero además de eso, aunque sea un servicio público, también ese servicio público tiene que estar revisado por nosotros, los ciudadanos, y confirmando que ese servicio público está haciendo de calidad, está haciendo bien por el pueblo, bien por el agua, que es un bien básico, no para todo. Desde Plataforma del Vado, tenemos algún representante hoy, Mujeres Solidarias, María Violeta. Bueno, tengo dos compañeras aquí, Mujeres de la Marea, pero me estaba levantando el micro y yo quería hacer más particularmente, pero me ha tapado. Aunque la Marea sea un movimiento que lucha por el feminismo, por el igualdad entre los hombres y las mujeres, como dijo antes el compañero, no creemos que esta lucha sea de colores ni de partido. Tiene que ser el ciudadano. La lucha está en la calle y debemos apoyarnos los unos a los otros, si no, nunca vamos a conseguir más. Y yo creo que por lo demás los compañeros lo han explicado todos perfectamente. Gracias. ¿Ecologistas en acción? Aquí tenemos varios, ¿eh? Es que quiero grabar. Sí, sí, quiero grabar. La posta está en los puentes. Te da por firmar. Ustedes no vas a hablar ya, ¿no? Esta vez ya... Pero el trabajo viene después. Muy bien. ¿Y en la patera? Este es un gran abuso ecologista. Sí, ecologista. Sí, ecologista. Gracias. Sus reivindicaciones a nivel de agua en San Lucas son históricas desde hace ya muchos años. No es de hace cuatro o cinco, desde que se pervertió, de nuevo. Llevamos muchos años en la lucha por el agua en San Lucas. Hola, la patera. Los de la asociación de la patera probablemente habrá alguno aquí que no nos conozca. Estamos casi, digamos, sabido a la luz. Y siempre estamos... La intención hay que buscar espacios de interconexión entre todos los saluqueños. Además de lo que nos diferencia, buscar lo que nos une en pro de que todos estamos compasiendo el mismo cielo, la misma tierra. Y los mismos elementos sociales y culturales que nos une como saluqueños. Y dentro de ese espacio y de esa interconexión está el agua. Y el agua es primordial. Y el agua no debe de ser comercializada por nadie porque el agua no se le debe de negar a nadie. El agua pertenece a este pueblo, lo mismo que pertenece el cielo, sus recursos sociales, sus recursos naturales. Y en eso queremos converger. Y como queremos converger, estamos aquí. Porque estamos convergiendo con una idea social, necesaria, importante, reivindicativa. Y que no se debe de estar en manos de ningún especulador, ni en manos privadas, políticas ni sociales. Tiene que estar en manos del pueblo, debe ser y para el pueblo. Y por eso vamos a firmar esto hoy aquí. Muchas gracias. Yo creo que es de justicia, en primer lugar, en esta intervención, reconocer el trabajo de los compañeros de la plataforma que han conseguido que hoy en Sanlúcar, al igual que en otros municipios, se esté firmando. Se firmando este pacto, que además es importante por la visualización que genera de cara a la necesidad de la acción ciudadana en recuperar algo que, como ya se ha mencionado, es de todo. Este pacto, además, es un pacto, como recoger el nombre, es un pacto social. Es un pacto que, además, de las organizaciones políticas, pues la ciudadanía está participando en el mismo, con el reconocimiento de esos 12 puntos que dejó el pacto como necesidad prioritaria en cuanto a la acción. Y me gustaría también, en el caso de aquí de Sanlúcar, plantearos también, en el marco de la lucha que venís desarrollando y la necesidad de impulsar la misma, significativo en la carencia, en la firma de alguna organización política, que yo creo que aquí hay que empezar a desquitar o a quitar elementos, puesto que si en Sevilla se está firmando no es razonable que aquí en Sanlúcar no se esté. Aquí hay algo falla, y falla precisamente porque aquí el agua está privatizada. A lo mejor hay que ir avanzando en esa línea. Y una última cuestión. Dentro de lo que aquí se puede hacer, pues recuperar, ya se han mencionado ejemplos, hay posibilidades, en el caso de Medina, en el caso de otros servicios públicos, se ha mencionado también el ejemplo de Porto Real, en el caso de la recuperación de la basura, hay posibilidades. Y esa posibilidad pasa por el control. Y digo lo del control porque esto es importante y en la parte de los 12 puntos que nosotros de Facua queremos destacar es la necesidad de la participación de la ciudadanía también en el control de la gestión. No hay que olvidar que la gestión del agua corresponde por competencia a las entidades locales. O sea, aunque la prestación de servicios esté en manos de Acuario o de la empresa que sea, la competencia la tiene el ayuntamiento. Y hacia el ayuntamiento hay que hacer el control. Y el control, además, del ayuntamiento hacia la empresa que presta el servicio. Sabemos, ya lo habéis señalado, los incumplimientos flagrantes que la empresa ejecuta en el servicio. Eso hay que irlo poniendo negro sobre el banco y habrá que presionar para que haya un control real porque esa, entiendo yo, puede ser la base de la recuperación del servicio porque esa experiencia se ha vivido en Medina, se ha vivido en Porto Real y pasa por ese control de los incumplimientos por parte de la empresa. Así que la necesidad de participar, de que la ciudadanía se implique y, por lo tanto, termino diciendo lo mismo. Esta plataforma es fundamental para el trabajo de la recuperación del agua pública en el banco. Gracias. Muchas gracias. Para acabar con el apartado de colectivos, si hay algún colectivo que no haya sido nombrado y que quiera también participar... Muy bien, gracias. ¿Qué colectivo? Yo pertenezco a una asociación, soy la presidenta de Tartaneros 4. Pero, desde el fin, una asociación cultural para el fomento del arte contemporáneo. Muy bien, muy bien. Y yo no... ¿Me habéis escuchado antes? Yo no es que vengo aquí echa un discursito, porque yo únicamente es que estoy aprendiendo. Y los quiero mucho, cada vez me gustáis más. Y ahora estoy haciendo doblete hoy sábado, porque estamos celebrando el Día del Libro en la calle San Jorge. Es una chapucilla bastante bien hecha, no pasa nada. Pero ahora tocaba venir aquí. Y de paso, yo os voy a decir, como soy la presidenta de la asociación de Tartaneros 4, que tengo una sede muy buena para todas las asociaciones, grupos que no tengan facilidad de espacio para reunirse o para organizarse, que yo le ofrezco mi sede de mil amores. Porque no hay que... ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí es mi disculpa, Quisín! ¡Venga! Esto es Participación Ciudadana. ¡Eso! Ahí lo tenemos, la Participación Ciudadana. Bien, pues terminando, ¿algún colectivo más que quiera participar? Muy bien. Pasamos entonces a asociaciones de vecinos, que también han sido convocadas. Levanten, por favor, si la mano se llama asociaciones de vecinos. Una, ¿verdad? ¿De qué asociación? Por favor, a ver si puede. Sí, puede, ¿eh? Si no, le acercamos, ¿eh? Si usted quiere, prefiere si lo acercamos en un momento. No, no. Nada, ya no se veía. Ahí está, muy bien. Ahí, pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. La Asociación nuestra aprobó el martes por unanimidad apoyar la plataforma de lo del agua, porque entendemos que el agua, igual que el agua, la alimentación, la sanidad, la educación, es un derecho humano. Solamente, esto es lo que hemos aprobado, que es un derecho humano, no puede ser un negocio, puesto que si se convierte en un negocio, se deshumaniza. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los ciudadanos exigen a nuestros partidos políticos y luego ya demostrando todo casi de manera milagrosa, 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 esforzándose. Fijaros en el caso que están hablando los compañeros de la depuración aquí. Es elogiable el trabajo y la motivación de un pequeño y reducido, seguro reducido, núcleo de ciudadanos que en pro de la mayoría hacen casi una labor de la diferente realidad. Y, seguidamente, recogido por los grupos políticos que de alguna manera intentarán apoyar ese grado de remunicipalización y cuanto menos de control. Pero sí quiero volver al tema de la remunicipalización, simplemente para decir que cualquier caso de remunicipalización tiene que ir acompañado de un control del concesionario para conseguir de alguna manera regímenes sancionadores que visibilicen tanto jurídicamente como simbólicamente los incumplimientos de los contratos y que para ello es necesario dotar de profesionales dentro de la administración pública que hagan esa función. Es curioso porque eso debería ser un paso previo no solo a la remunicipalización, sino al buen uso de garantía del control del concesionario y del servicio en definitiva de calidad por parte de esa loca. Y lo curioso es que nos encontramos que la remunicipalización, lejos de eso, lo que se hace es previamente desmantelar incluso el control público sobre el concesionario. Cosa que ya implica de alguna manera que el canon concesional, ese pago de nuestros políticos, fundamentalmente no tiene nada que ver con la eficiencia o la eficacia del servicio, sino básicamente para que te pague más, más libre de atadura tiene que estar el propio concesionario y el que manda, el que paga manda. Eso es la aberración de este sistema. No solo la dicotomía público-privado, sino incluso las condiciones por las cuales se va privatizando el servicio. Me gustó mucho la intervención del compañero de… perdonadme, quiero agradecerlo porque creo que en el debate previo no ha salido mucho. El acto de hoy no es solo una reivindicación del carácter público del agua. La iniciativa dice en sus primeros puntos que el agua público es condición necesaria de un sistema ecológicamente, socialmente y medioambientalmente sostenible. Y de los doce puntos, once van detallados en esa dirección, en los mecanismos necesarios para crear un nuevo modelo público del agua, el que le llamamos 2.0, en el que ya no sea necesario solo hablar de tener buenas cuentas financieras, sino sobre todo que esté el servicio de la ciudadanía, que el ciudadano sea el eje central del Chile. Y el medioambiente y todo el elemento ocupan uno de los ejemplos. Bien. ¿Alguna opinión? ¿Pregunta más que quieran hacer? ¿Interesados? Yo quiero decir una explicación. Me siento muy bien todos los espectros de cualquier otro partido. Aquí no hay diferencia. Aquí estoy incluso de la sanción y todo. Me encanta que todos estemos aún aquí. Eso me enorgullece como ciudadano. Porque es que, nada más que miramos la sigla, este de Turano, yo lo voy con este, fíjense cómo algunos nos han morido aquí. ¿Por qué? Si esto es un bien público, el agua, no están aquí los que lo han firmado. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? Es que, eh, yo también, eh, les felicito a, 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 a todos los que han movilizado todo esto porque, eh, yo soy una persona que, eh, que viví un poco la constitución, lo que dicen los, los compañeros, eh, y, y ahora, la verdad, en este momento me siento muy feliz aquí. Porque es que el pueblo tiene que estar unido. Y esto es de, el agua es de todos. ¿Por qué no estamos aquí? Entonces, eh, yo sufriría, sufriría, sufriría a todos, a los organizadores, que, por menos los firmantes, eh, se les tuviera informado, que hubiera una conexión, que no se quedara esto aquí solo, sino que, eh, que hubiera un engranaje. Hemos hecho esto, tenemos el análisis tal, y que informen a, a, a la gente. Y si las respectivas asociaciones, informen también a los grupos. Entonces, crear una tela, una tela, que, que, que estemos unidos y, 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 quien resiste, vence. Tenemos que resistir. Así que, yo, eh, estoy por, por la labor. Muy bien. Muy bien. Gracias. La plataforma, está formada por un montón de colectivos. Sin embargo, es muy débil. Porque a las reuniones de la, de la plataforma le dábamos cinco o seis personas, y, y pocos colectivos. Está formado por 6 o 7 asociaciones de vecinos y colectivos sociales, porque parece que son de menos de 10 o más, pero no asisten y los primeros que creo que no lo estamos haciendo del todo bien somos la gente más implicada porque no fluye bien la información. Entonces, tenemos el compromiso, yo creo que deberíamos, por mí lo digo, creo que por los comentarios también, de, claro, a las reuniones físicas mucha gente interesada no puede asistir por lo que sea, pero como existen las redes sociales, los correos, los Facebook, tenemos un Facebook, pero sería importante, y lo estamos empezando a hacer, nos comprometemos a que en todas las reuniones que hagamos haremos el acta, inmediatamente y la enviaremos, la colgaremos en el Facebook y la enviaremos por correo electrónico a todas las asociaciones y los colectivos que estéis en la plataforma o que queráis estar al tanto, ¿no? Porque solo se participa cuando se tiene información previamente, ¿no? Si uno ya un poco se pasan 4 o 5 meses y no se entera de las cosas, pues la participación se desincentiva y creo que ahí podemos mejorar bastante. ¿Sí? Si uno ya un poco se va a hacer, estamos en el 80, además, como que, como que no toca aquí, ¿no? Llevamos dos años, y cumplimiento de empleo continuado. Aparte todos los años, todos los años le hemos hablado antes. La abogada es que está muy sencilla y es que no se le hace seguimiento, lo que decía Cristian que le estaba respondiendo a Luis. Tengo que estar en el seguimiento, en la capacidad de seguimiento que tenga ese sentimiento o esa, digamos, movilización ciudadana. Ahí está la clave. Porque yo me lo hice y yo me lo como. Mira, antes esa tenía unos subcontratas que no trabajaban, o agentes de Crigollas de Jerez, o una panquilla de 50 o 60 personas. La tuvo que su robar a base de un guiéndole en el pliego para su robarla a base de muchos años. Su robó parte de ella, no entera. Le quitas el sueldo, la parte que dejaste. Pero además, ahora super controla. Y es muy fácil. Crean, Acquajerén como empresa, digamos, como la nuestra, como la matriz. Pero luego, crean, trae Nasa, que es una filia de Acquayan, quien le factura. Pero certifican ello. Trabajo que vale, que si es 1000 euros, no vale 300. O sea, que lo que dije antes, en cuanto a la factura. Ya no hay falta de que la factura, de los residuos del agua, sea más o menos caro. Sino, donde se le va y donde gana dinero una empresa. Cuando tiene el control completo de ellos. Yo creo que si me lo como, no hace falta subir al agua si quiera. De hecho, ellos están planteando, ellos han planteado bien, que si iba adelante el proyecto. Y va a seguir estas tres pedagías que me van a dar la lata, que no van a poder subir el agua. Porque van a tener siempre el referente de la factura de estas tres pedagías. O en los públicos, no tienen clara de ganarla por otro lado. Y estamos hablando de una facturación de 30 millones al año, ¿eh? que es el líder más grande. En la total libre de comercio, estamos hable de oro y oro. Y vamos, que hay que recomejar también, porque es una de las cuestiones que plantean en la fianza del 206 del jumbo. Por lo tanto, se cuesta poniendo en bandeja no ya, entre la lucha ciudadana de recuperación y de los hirsen los partidos. No sea necesario, por esto que den arriba, de las fuerzas constitucionales, hagan el papel, ¿no? Hagan el trabajo de manera directa. por lo tanto, y resumo la idea, que no solamente se trata de la unidad de acción en el caso de la lucha por el agua, sino que también tenemos que empezar a trabajar en esos otros espacios donde también se está peleando, por algo que después va a poder tener efectos de aquí, entonces animaría también a conocer un poco qué está pasando, qué es lo que se está discutiendo, ocultándoselo a la ciudadanía, habéis dicho por los medios de comunicación que ni siquiera a nuestros legítimos representantes, los parlamentarios europeos se les permite tener una información respecto a lo que se está negociando tienen que entrar en una cámara secreta con un bolígrafo y un papel registrándolo a la entrada con una firma de una confidencialidad en lo que van a obtener como información para que no le llegue a la ciudadanía, creo que en esta acción también tenemos que avanzar, pelear y ver en qué es lo que se está cociendo por ahí el pacto de haber firmado las personas con la misma que decir que la sociedad civil muchas veces ha tenido una madurez política por encima de las instituciones que no representan en una fría de servicio y es que la gente se va a hacer que no ent tended a